¿Os acordáis que Jaime del Burgo había desaparecido? ¿Que sus redes sociales habían desaparecido? ¿Se habían esfumado tanto Twitter como Instagram? Pues bien, la noticia es que ha vuelto. Su cuenta de Instagram vuelve a estar activa. Te lo voy a mostrar ahora. Pero no solamente eso, sino que va a estar en Madrid. Y sabemos las fechas. Así que quédate a ver el vídeo completo porque te lo voy a enseñar todo. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Rewin, tu canal de noticias, salseos, reality, sucesos y actualidad. Aquí venimos para contártelo absolutamente todo. Igual cuando te contamos de que este hombre había desaparecido de sus redes sociales y había muchísimas especulaciones que decían que si era el CDI quien le había ahorrado las cuentas, que si era él mismo el que se había borrado las cuentas, que si no iba a publicar el libro, que si sí, ¿os acordáis de todo aquello hace escasamente tres semanas? Pues bien, deciros que Jaime del Burgo ha vuelto en sus redes sociales. Os lo voy a mostrar ahora enseguida. Y también que hay fechas para verlo en Madrid. Y será nada, dentro de unos días. Estará aquí, en Madrid. Y sí, seguramente se le podrá ver la cara. Pero antes de contarte todo esto, te voy a pedir que te suscribas al canal. Sí, que es muy fácil. Sí, que es muy sencillo. Sí, que es gratuito. Aquí abajo tienes un botoncito rojo que pone suscribirme, lo pinchas y ya está. Te conviertes en el pesioso, en la pesiosa del canal. De camino a los 150.000 y tú puedes ser uno de esos 150.000 que sean pesiosos y pesiosas de Dareol Rewind, de los dareolistas. Así que suscríbete. No solamente tienes que suscribirte, sino también dejarme un like y hacer un comentario aquí abajo en la cajita de comentarios. De todo esto que estamos hablando, que yo creo que es bombazo. Bombazo total. Bueno, ayer en directo os enseñé que la cuenta de Twitter de Jaime del Burgo estaba cambiando, ¿no? Como que había movimientos. Acordaros que hace un par de semanas aproximadamente os dijimos que había verificado la cuenta. Seguramente compró la verificación porque a día de hoy, ahora mismo, no tiene esa verificación. Pero bueno, vámonos por partes. Ayer, ayer en el directo os enseñé tanto la cuenta de Instagram de Jaime del Burgo que seguía desaparecida. No había ni rastro de él. Luego os enseñé la del Twitter y la del Twitter vimos una modificación. La cuenta seguía con su verificado, había quitado el nombre, ponía una jota y ponía arroba Jaime del Burgo y luego otra modificación más que había es que había colocado su página web. Su página web que no era otra cosa que su currículum vitae, su historia como trabajador. En fin, y como empresario. En fin, la gran noticia, la gran modificación que vimos en su cuenta de Twitter era en la foto de perfil. Vimos a un Jaime del Burgo afeitado, sin ningún tipo de pelo ni por aquí, nada, rapado por completamente y su cara afeitada y con unas gafitas redondas. Una imagen que impactó. Dijimos, hostias, Jaime del Burgo ha vuelto. Pero ¿por qué coloca esta fotografía? ¿Por qué nos pone una fotografía de él que parecía que estaba en una sala de convenciones o en un restaurante o en una boda? Iba con pajarita. Si no lo habéis visto, os recomiendo, os lo voy a dejar al final de este vídeo, el momento exacto del vídeo para que lo podáis ver, ¿vale? En el que se ve a un Jaime del Burgo que activa su cuenta a través de Twitter y que parece que va a empezar a postear. Vale, durante el transcurso del directo de ayer, al finalizar el directo, me llega un mensaje de Lourdes y dice, oye, modificación en el Twitter de Jaime del Burgo. Y digo, ¿qué? Entro y sí, había modificado su cuenta de Twitter. Y os la voy a mostrar ahora, os voy a mostrar cómo tiene ahora mismo su cuenta de Twitter. Esto quiere decir que Jaime del Burgo ha vuelto. Mirad. Aquí tenéis ahora su cuenta de Twitter. Está justamente igual que hace unos días atrás con la J. Ahora es verdad que ya no tiene el verificado. Esto quiere decir que no ha pagado este mes el verificado y por eso no lo tiene. Es arroba Jaime del Burgo, su cuenta oficial con 34.400 seguidores. Su página web, que ya os digo que no es otra cosa que su currículum, ¿vale? Donde es, donde estudió, qué ha hecho, ¿vale? Todo esto es lo mismo, su currículum vitae. Y ayer, donde estaba esta fotografía que os enseñé, no era esta exactamente de él, era otra donde aparecía sin barba, sin pelo y con unas gafitas redondas. Y nos llamaba mucho la atención. Dijimos, ya empieza a atacar, ya vuelve otra vez a la carga. Acordaros que hemos subido un vídeo, que lo podéis ver también en el canal, en el que decimos que Leticia y él se han visto las caras en Madrid y que Leticia le ha suplicado que no continúe por el bien de sus hijas. Pero todo indica, con estos movimientos, que Jaime del Burgo va a continuar con todo el tema del libro y con todos los movimientos que tiene preparados a partir de ahora. Con lo que nos deja pendientes, aquí podéis ver la fotografía que ha subido. Y bueno, aquí podéis ver 66 comentarios, que ahora sí que sí deja escribir comentarios en la fotografía. 40 retuits, 258 me gustas y le han visto 21.000 personas. O sea, cualquier movimiento que haga este hombre va a tener muchísima, muchísima repercusión. Y ya ha hecho ese movimiento, con lo que quita de por medio todo lo que se había especulado de que si le habían cerrado las páginas, que si era el CNI, que si había sido porque se había acojonado y no quería sacar el libro. Pues parece que no, que todo eso pasa a quedar en un segundo plano que no es cierto. Es cierto que, por ejemplo, su cuenta, aquí la vais a poder ver, de Instagram, está totalmente eliminada. Eso sí, pero la de Twitter, Twitter, que es la que él utilizaba para hacer y decir todas las informaciones que nos ha filtrado, pues empieza otra vez a estar activa. Que no se extrañe que próximamente podamos ver otra vez los tweets que había subido en un principio. No sería de extrañar que los vuelva otra vez a repescar y los vuelva a subir. Con lo que Jaime del Burgo está vivito y coleando. Sí, está vivito y coleando. Y pendiente de que saque el libro próximamente. Pues bien, noticia de última hora. No solamente está vivito y coleando, sino que lo vamos a ver en Madrid. Y sabemos las fechas. Mirad. Jaime del Burgo asesta un nuevo golpe a Leticia, esta vez en Madrid. Dos fechas confirmadas, seis y ocho de abril. Con lo que va a estar dentro de un muy poquito tiempo en España y en Madrid. Jaime del Burgo ha borrado sus redes sociales para centrarse en la publicación de su libro. Es una soberana tontería. Puede tener sus redes sociales y seguir centrado en su libro. Porque al final sus redes sociales no podía contestar nadie a lo que él publicaba. Cosa que ahora ya sí que se puede. Pero antes no se podía contestar absolutamente nada de lo que él publicaba. Y cuando las eliminó fue cuando dio ese ultimatum de 48 horas tanto a la Casa Real como al presidente del gobierno. Y 24 horas después de dar ese ultimatum eliminó sus cuentas de Twitter y de Instagram. Con lo que me parece una soberana tontería que eliminase las cuentas para centrarse en su libro. Yo lo he dicho muchas veces. Sigo creyéndolo. Estoy convencidísimo que todo eso fue una táctica, una técnica para crear más expectación a la hora de su próximo lanzamiento de su libro. Para hacer creer que algo había ocurrido y para crear esa confusión para cuando saque su libro petarlo por completo. Pero bueno, vamos a leer cuándo estará en Madrid y qué días. Jaime del Burgo ha reaparecido en la vida de Leticia como un fantasma del pasado. El abogado se divorció de Tel Mortiz en 2018 y desde entonces no sabía absolutamente nada de él. A finales del año pasado colaboró como testimonio del último libro de Jaime de Peñafiel. Al periodista le reveló episodios muy íntimos de su vida privada. Especialmente con la reina. Sin embargo, el experto en Casa Real no creyó conveniente plasmarlos en su libro. Así que el ex de Tel Mortiz se tomó la justicia por su mano y publicó unos tuits en sus redes sociales donde revelaba el mayor secreto de Zarzuela. Según su versión, la reina había sido infiel al rey con él durante varios años y lo destapa la tercera persona implicada. Durante estos últimos meses, Jaime del Burgo ha comunicado su fin en toda esta historia. Quiere acabar con los Borbones, una institución que para él ha empobrecido a España. Leticia solo es un daño colateral. Se la ha jugado al amor de su vida. Estas informaciones han destrozado principalmente a la reina, que por primera vez ha pedido todo el control de la situación. Se encuentra totalmente sola. Leticia pide a Juan Carlos silenciar a Jaime del Burgo o no podrá volver a España. Sin embargo, aunque Jaime del Burgo ha borrado todas las redes sociales y se ha esfumado del mapa, volverá en un par de meses. Se cree que podría reaparecer para la celebración de los 20 años de casados de los monarcas el próximo mes de mayo, para demostrar que la relación está totalmente rota. El abogado se ha refugiado en su casa de Suiza, donde escribe en las páginas de su primer libro. Para ello, él mismo ha creado unas editoriales, no quiere que nadie interfiera en el proceso. Va a ser la auténtica bomba de relojería. Esto que dice que volverán un par de meses, quiere decir que volverán un par de meses a sus redes sociales. O sea, que las tienen ahora totalmente apartadas y que dentro de dos meses, cuando se supone que se saque el libro, ya se ha dicho en repetidas ocasiones, que no sabemos si será verdad o no, que para el 20 de mayo, días ahí cercanos, días cercanos al 20 aniversario de boda de Leticia y del rey Felipe VI, él sacaría el libro. Entonces, en mayo volvería a activar sus redes sociales para volver otra vez con el bombardeo. Y sí, será una auténtica bomba de relojería ese libro. Leticia tiene mucho miedo de lo que pueda contar Jaime del Burgo en esas páginas. También Felipe. La monarquía podría quedar muy criticada, pero no serían los únicos con problemas. También Juan Carlos I. La reina continúa creyendo que el emérito se encontraría detrás de esta campaña de prestigio para poder hundir a la madre Leonor y Sofía y conseguir volver a España. Tras participar en las regatas, San Senso tiene programado otra visita inminente a España, el próximo 6 de abril, con motivo de la boda de Almeida, quien ha sido invitado. Leticia ya ha dejado claro que si no se consigue apagar a Jaime del Burgo, el emérito no estará presente en ese enlace. Él mismo le queda una semana para pensárselo. Con lo que ahí tenéis la noticia. 6 y 8 de abril, Jaime del Burgo estaría en Madrid, estaría por España. Hablando de libros, yo os quiero recomendar este libro. El de Leticia, una biografía no autorizada. Si no habéis podido leer el de Jaime Peñafiel, que también es muy recomendable, os recomiendo este también. Es muy fácil de leer, viene con muchos datos, con muchísima información y además con fotografías también en su interior. Fotografías que te van a demostrar muchos de los datos que nos dice Joaquín Abad en este libro. Os voy a dejar el enlace en el primer comentario y en la cajita de comentarios por si queréis ir a buscarlo a Amazon. Está muy bien de precio y es un libro que te va a dar mucha información de lo que ha pasado con Leticia, de quiénes han pasado por su vida, quiénes han sido sus amantes y quiénes han sido sus parejas. Todo esto en el libro que os he presentado. El libro de Joaquín Abad, nuestro compañero y amigo, que dentro de muy poco estará aquí con nosotros otra vez, que escribió este libro. Leticia, una biografía no autorizada. Dicho eso, poca cosa más. Yo ya me despido. Esperando aquí abajo en tus comentarios que me digas lo que piensas al respecto y que veáis que Jaime del Burgo está más vivo que nunca. Esos movimientos en sus redes sociales nos dicen mucho y ese acercamiento a España que va a estar en los próximos días también. Esperaremos para el mes de mayo a ver qué va a ocurrir. Si acaba sacando el libro, no lo acaba sacando. Si es para esas fechas, no es para esas fechas. O como nos dice la noticia, en los próximos meses volverá a estar disponible, volverá a reaparecer en redes sociales y lo podremos ver y leer otra vez en Twitter. Poca cosa más. Ahora sí que sí, que me despido, que esta patata me peta y es por culpa vuestra, que se os quiere un montón, que me dejéis un like, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis y que nos vemos hoy a partir de las ocho y media aquí, en... ¿dónde si no? En la casa del salseo. Tu casa del salseo. Besito para todos. Chao. 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 Chao.